Creo que Kate es auténtica, muy natural, con un contacto muy fácil con la gente. Yo creo que es una mujer muy inteligente que ha aprendido de la reina de Inglaterra. Muchos dicen que es una persona un poco impenetrable, en el sentido de que nadie sabe bien qué es lo que realmente piensa ella. Representa la solidez, la persona que nunca se equivoca, que no mete la pata, que no va a sacar los pies del tiesto como podía pasar con Diana, con Fergie. Ella es como la chica perfecta que nunca se equivoca. Realmente ha florecido en este papel de Ucresa de Cambridge. Ha aprendido de los otros miembros de la familia real cómo comportarse, cómo actuar con el público, cómo actuar en actos oficiales. Cuando compareció en el Palacio de Buckingham el día que anunció su compromiso, Kate ya llevaba el anillo de pedida que llevó Diana. Quería decir, aquí estoy yo y con la herencia de Diana. Algunos consideran que los duques de Cambridge son la gran esperanza de la monarquía británica, porque al fin y al cabo ellos son un matrimonio atractivo, joven, muy concienciados con los problemas actuales de la sociedad. La salida de Harry y Meghan de la familia real ha hecho que todas las actividades oficiales ahora se concentran en un grupo reducido de miembros de la familia real. Saben que en el momento en que Carlos sea rey, ellos van a tener que llevar una carga muy, muy, muy pesada sobre sus hombros de la institución. Kate Middleton es ahora mismo un valor a la alza, es el futuro de la monarquía y, por qué no decirlo, la gran joya de la corona británica. La monarquía británica atraviesa un periodo convulso marcado por los diversos escándalos y polémicas protagonizados por distintos familiares de la reina Isabel II. La monarquía se enfrenta ahora mismo a tres grandes frentes o tres grandes problemas que todavía tiene que terminar de resolver. El primero es el escándalo del príncipe Andrés y su implicación en el caso Epstein. El segundo es las investigaciones policiales que hay ahora mismo en curso sobre el trabajo de la fundación del príncipe Carlos. Y el tercero son los coletazos, digamos, del méxico, del divorcio de Harry y Meghan con la corona británica. Este es un año, en realidad, de los años grandes para la monarquía británica. Estamos hablando de una reina que ya va a pasar a la historia como Isabel II, la Grande. Ha sido la reina de todos los récords y el hecho de que celebre, de que cumple 70 años en el trono, bueno, pues supone un chute de patriotismo británico que el gobierno va además a explotar todo lo que pueda y más. Con la reina Isabel II, ya con 96 años, está produciéndose una serie de pequeños cambios pensando ya en un futuro sin Isabel II al frente de la Casa Real. O sea, que es una época muy interesante para la familia real. A pesar de las distintas polémicas, ella mantiene su popularidad. Tiene un carácter imperturbable, hace un gran trabajo y al fin y al cabo el pueblo británico le reconoce ese cariño. Creo que la reina Isabel mantiene todo el cariño de su pueblo. Además, bueno, pues por su situación acaba de perder a su marido, el duque de Edimburgo, el compañero de toda una vida. Y creo que esto genera un enorme cariño y una gran ternura en los británicos. Creo que la ven un poco como la abuela de la nación y desde luego, pues le tienen un aprecio, un cariño especial que se ha renovado en los últimos años. La monarquía británica goza de una salud envidiable, tanto como la salud de la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra sin duda es el personaje más popular de la familia real. Más del 80% de los británicos la consideran la más importante y la que mejor valoran. Luego siguen Kate y William. Que al final son los que están demostrando que son estables, que trabajan, que se llevan bien y que son los que mejor representan a la monarquía en estos momentos tan difíciles. El papel de Kate Middleton dentro de la familia real es un papel importante porque es la esposa del heredero del heredero, es decir, de Guillermo de Inglaterra. Kate Middleton cumplió 40 años en la cima de su popularidad y con un papel cada vez más importante dentro de la familia real británica. Being here in Pakistan this week, William and I have seen on several occasions how family is at the heart of your culture. Parents, children, aunts, uncles, grandparents, all play important roles. You have reminded us exactly what family means. La duquesa de Cambridge es un valor seguro para la corona británica. ¿Por qué? Porque estuvo nada más y nada menos que 10 años como novia de Guillermo de Inglaterra. Eso le ha servido a ella para prepararse desde hace muchísimo tiempo para el papel que le está tocando desarrollar. Y conforme pasan los años ese papel se va afianzando desde su matrimonio en abril del 2011 ha ganado en, digamos, en solidez. Podemos hablar de una auténtica metamorfosis de la mujer del príncipe Guillermo. Esa metamorfosis se ha producido de forma paulatina, de forma lenta, pero sobre todo ya desde finales del año pasado, y lo vamos a ir viendo ya a lo largo de los próximos tiempos, de los próximos meses y de los próximos años, es una metamorfosis con una gran potencia, con mucha fuerza. Sí que se aprecia una evolución desde que ella empieza a formar parte de la familia real británica. Al principio protagoniza muy pocos actos oficiales, está siempre en la sombra, le cuesta desenvolverse en público. Se pone muy nerviosa al hablar, le cuesta adaptarse a ese papel. No olvidemos incluso en los tabloides británicos se le llegaba a llamar la vaga, la princesa vaga, porque se consideraba que estaba muy desaparecida, que su participación en actos institucionales, en actos públicos, era muy escasa. Incluso se le cuestionaba cuál era su grado real de compromiso con la institución. Hemos pasado de todo eso a ver a una Kate muy comprometida con la institución. Va a ganar muchísima presencia institucional. Kate ha sido muy sabia y ha estudiado mucho cómo actúan los demás miembros de la familia real y ha tomado ejemplo en ellos para saber cómo comportarse, cómo relacionarse con el público, pero también con hombres de Estado. Y poco a poco ha tomado confianza y ahora se ve que tiene mucha soltura, que tiene una presencia con mucha naturalidad, con mucha seguridad en sí misma. Ella ha sabido resistir y cuando por fin ha llegado su momento, porque el momento de Kate es este, el momento de Kate ha llegado, se está demostrando como una mujer muy segura de sí misma, como una mujer a la que todas esas críticas no le han hecho aparentemente mella y una princesa que ahora sí está dispuesta a cumplir el rol, los cometidos que se esperan lógicamente de ella. Al final ella lo que hace es rodearse de un equipo muy bueno y entre ellas destaca una secretaria privada que tuvo, a la que contrata en el año 2017, que se llama Catherine Quinn, y es con ella con la que va a coger confianza. Ella le empieza a preparar los discursos públicos y ella le da uno de los grandes consejos que yo creo que ha sido fundamental en el éxito de Kate Middleton. Tú no puedes ser la próxima Diana de Gales, tú no puedes imitarla, tú tienes que construir tu propio camino. O sea, márcate un estilo propio, búscate unas causas propias, no hagas lo que ella hizo. Entonces es ahí cuando ella empieza a sentirse mucho más segura. ¿Qué es lo que hace que sea un valor en alza en la institución? Bueno, pues que cuando prácticamente todos sus familiares están inmersos en cantidad de polémicas, en muchos escándalos o escandalillos, como queramos llamarlos, claro, ella aparece como ese miembro de la dinastía, por lo menos hasta el día de hoy, impoluto. No ha dado que hablar, no ha dado ningún escándalo. Ella ha sabido guardar perfectamente las formas, permanecer en silencio, estar siempre un paso por detrás, esperando su momento. Y todo eso, de repente, se ha convertido en un valor muy bien valorado, valga la redundancia, por el pueblo británico y por los medios británicos. El que sea realmente la antítesis de la mayoría de los miembros de la dinastía. Yo creo que a los británicos lo que les gusta de Kate es, sin duda, ese mix que tiene de belleza y glamour y estilo, que es algo de las estrellas casi de Hollywood, y por otro lado su cercanía, la proximidad que tiene con la gente, la simpatía. Una de las imágenes más divertidas y sorprendentes de Kate últimamente ha sido cuando la hemos visto bajar de un tobogán con tacones y hacerlo de una forma absolutamente divina, sin inmutarse y riéndose a carcajadas. Cuando acude a un acto, sabe estar, muestra cercanía, sonríe, tiene carisma, tiene unas grandes dotes comunicativas. Y al final, el pueblo británico eso se lo ha aplaudido mucho. Kate es la imagen de la estabilidad, de la discreción, del trabajo bien hecho. Ha habido muchos años, desde que Meghan Markle entró en la familia real británica, que el mayor hobby de la prensa británica era compararlas. Y al final, la clara vencedora es Kate. Yo creo que se ha escrito mucho y se han hecho muchas leyendas. No creo que se haya llegado hasta el punto que han contado algunos de los tabloides de una enconada guerra. Yo sí que creo que eran muy diferentes y que nunca conectaron. Bueno, esa entrevista creo que fue uno de los grandes errores de Meghan Markle y de Enrique de Inglaterra. Por ejemplo, contó que en las fechas antes de la boda, cuando Meghan decidió cómo iban a ir vestidos los pages que iban a componer el consejo nuncial, puso una discusión sobre cómo debían de ser los vestidos, las medias, los zapatitos, y que Kate quería que fueran de una manera, me parece un asunto doméstico menor, que ella contó con un dramatismo y unas lágrimas que me parecían, bueno, exageradísimas. Tú tienes derecho a defender tu forma de vida, no a comercializar con tu vida. Y ellos están comercializando con su vida y creo que la historia les va a poner en su lugar. La relación con la reina Isabel Según es excelente. No estamos hablando de que Kate Middleton y la reina de Inglaterra estén tomando el té juntas todas las tardes, ni mucho menos, pero la relación entre ellas es excelente. No se conocen problemas que haya habido entre ellas, no se conocen discrepancias. En ese sentido además yo creo que Kate Middleton por Isabel Segunda siente un respeto absoluto y eso yo creo que se nota, eso al final se refleja y se trasluce en sus actos, en sus movimientos, en su forma de actuar. Eso se nota. Evidentemente los miembros de las familias reales no hablan, no conceden entrevistas. Siempre lo que sabemos de ellos es o por filtraciones o por gestos que hacen en público. Tanto las filtraciones como los gestos que hacen en público lo que vienen a mostrar es que la relación entre Isabel Según y Kate Middleton es no buena, excelente. La relación de Isabel Segunda y Kate Middleton ha cambiado con el tiempo y por supuesto a Kate le ha costado trabajo y esfuerzo demostrar quién era. Y de hecho un dato significativo es que Kate Middleton tardó ocho años en acompañar a la reina Isabel Segunda en un acto en solitario. Y en cambio Meghan se casó y al mes lo hizo. Es decir, que tampoco es que Kate Middleton lo haya tenido fácil. Isabel Segunda ha tenido muchos gestos públicos, muchos, y todos sabemos que Isabel Segunda habla siempre con gestos y a través de cuestiones simbólicas. Y ella ha tenido muchísimos gestos de apoyo público hacia Kate Middleton. Cuando ellas van juntas a un acto público se las ve que se mira, hacen comentarios, comparten confidencias. O sea, no es una relación impostada, sino es que se nota que hay sintonía entre ellas. La relación entre la reina de Inglaterra y Kate es tan estrecha que en 2019 la reina le concedió el título de dama de la Real Orden Victoriana, que es el título honorífico más importante que puede dar la reina a una mujer en su país. Se suele comentar que la reina Isabel Segunda tiene ciertas diferencias con Kate Middleton. Una de ellas, anecdótica, es que cuando Kate quiere hablar con la reina, pues puede telefonearla directamente, no tiene que pasar por ningún asesor. A lo largo de los años se ve que la relación entre Kate y la reina Isabel ha ganado en cariño, en confianza, y esto se refleja a veces en pequeños detalles. La reina le presta joyas de su joyero personal, le deja en ocasiones señaladas llevar unas piezas muy emblemáticas para ella. Desde el día de su boda, que llevó la tiara a lo de Cartier, que fue un préstamo de la reina, desde entonces Kate siempre ha llevado para grandes ocasiones algunos de los broches, de las tiaras, de las gargantillas y collares de la reina. Kate tiene una relación muy cariñosa con el príncipe de Gales. Se ve que son muy cómplices, hay mucho entendimiento entre los dos. Creo que el príncipe Carlos ha encontrado en Kate la nuera ideal. Hemos visto muchísimos gestos que evidencian esa cercanía, ese cariño y esa confianza que hay entre ellos. Por ejemplo, una vez en un acto público, incluso a Kate se le escapó llamarlo grandpa, o sea, como abuelo. Un poco desvelando que lo llaman así en el círculo íntimo. Hay unas fotos recientes, una de las últimas que se tomaron cuando nació su hijo Luis, que se tomaron en una sesión especial, en que se ve algunas escenas de Carlos con sus nietos en las que está Kate, ¿no? Que demuestran que hay un trato no tan frío como el que parece en los actos oficiales y mucho más cercano y familiar. Es verdad que, bueno, pues cuentan que el príncipe Carlos le dijo un día de tómate tu tiempo, disfruta de tu familia, elige las causas que realmente significan algo para ti. Y ella ha seguido este consejo muy al pie de la letra. Ha ido paso a paso hasta afianzar su posición dentro de la familia real. Creo que también Kate ha ayudado a crear una relación como más cercana, más intensa entre su marido, Guillermo, y su padre, el príncipe Carlos. El día que Carlos se convierta en rey, y eso, pues, no creemos que pueda tardar ya demasiado tiempo en producirse, el príncipe Guillermo va a tener que ser investido como príncipe de Gales. Esa investidura como príncipe de Gales es muy importante institucionalmente. De hecho, tiene todo un ceremonial casi, casi con la misma pompa que la propia coronación de Carlos como rey. Entonces, claro, el título de príncipe de Gales, de príncipe heredero, tiene una grandísima relevancia institucional. Y desde ese punto de vista, yo supongo que a partir de ese momento, ella empezará también a ser conocida como princesa de Gales. No hay mayor orgullo para Guillermo que llegar a ser él príncipe de Gales y que su mujer sea princesa de Gales y lleve el título que ostentó su madre, Diana. También es una forma de anclar la dinastía en la historia y perpetuar un título y un papel que, históricamente, siempre ha tenido mucha relevancia. Actualmente, el título de princesa de Gales le correspondería a Camila Parker Bowles, pero es evidente que ella renuncia a utilizarlo por el peso simbólico que tenía porque, al final, el título de princesa de Gales está asociado a la princesa Diana y todos recordamos cómo al principio a Camila Parker Bowles se la veía como la villana, incluso la culpable del sufrimiento de Lady Di. Yo creo que Kate Middleton es la antítesis de Diana de Gales y, precisamente, esa es una de sus fortalezas y de sus puntos fuertes. Es que, hoy en día, yo creo que en el Reino Unido, incluso los que sigan sintiendo determinada añoranza por Diana de Gales asumen y son conscientes de que Diana de Gales fue una de las grandes bombas de relojería para la institución. Acaba haciendo guiños, como es lógico y normal, porque es la madre de su marido, pero, bueno, son guiños, digamos, muy cosméticos, son guiños muy estéticos, pero, repito, Kate Middleton no se parece en nada a Diana de Gales, afortunadamente. Kate, también, pues, utiliza a Diana como un referente de moda, con este gran icono de moda que fue Diana y, a menudo, pues, incluye pequeños guiños, pequeños detalles en su forma de vestir. Nunca es un guiño directo y obvio, pero se ve el mensaje, siempre se ve que hay una atención como muy cariñosa hacia la madre de su marido. Hemos visto a Kate en algunas ocasiones, pues, con algún vestido, alguna prenda que recuerda a Lady B. Por ejemplo, ese vestidito azul con topitos blancos, ¿no?, que llevó Diana para presentar a uno de sus hijos, pues, Kate Middleton también la ha usado. Otro gesto que tiene ella siempre es llevar siempre la sortija de compromiso, el zafiro que le regaló Guillermo, que pertenecía a Diana. Pero, más allá de eso, no creo que son dos personalidades totalmente distintas. Diana era muchísimo más explosiva, muchísimo más espontánea y natural. Kate lo es, pero de otra manera, muchísimo más discreta, más comedida, más controlada. Entonces, no logro ver muchas más similitudes entre las dos. Yo creo que Kate ha logrado tener su propio estilo y no sentirse intimidada, ¿no?, por la figura o el recuerdo o el fantasma de Lady B. Ladies and gentlemen, the Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Cambridge have arrived. Please stand. Dentro de la continuidad dinástica, es totalmente natural que Kate y Guillermo pues vayan cada vez desempeñando más actividades oficiales, que se vayan preparando para su futuro papel de príncipe y princesa de Gales. Se hace de forma totalmente natural, al mismo tiempo que el príncipe Carlos asume más responsabilidades, sustituye a su madre en actos oficiales, se incrementa la agenda oficial de Kate y Guillermo. Sin duda, la reina de Inglaterra lleva dos años cediendo cada vez más espacio y más protagonismo a los únicos de Cambridge por razones obvias y clarísimas. La primera razón ha sido la desaparición de Meghan y Harry del panorama, quiero decir, en ese sentido, la firma, la familia real, ha perdido a dos empleados clave, entonces más tareas y más trabajo para Kate y Guillermo y luego la pandemia, la reina de Inglaterra, en cuanto comenzó la pandemia, se confinó con su marido en el castillo de Windsor, dejó de participar en actos públicos y Kate y Guillermo empezaron a tener muchísimo más protagonismo. También por el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Ellos, al igual que en España, Felipe y Leticia, optaron por hacer muchas videollamadas, muchas comparecencias a través de las nuevas plataformas, entonces encajaban mucho más en el perfil Guillermo y Kate que otros miembros de la familia real. A través de su red de Instagram, donde cuentan con 13,5 millones de seguidores, hicieron muchísimas reuniones virtuales con trabajadores sanitarios, personas que estaban en primera línea durante la pandemia. Y luego otra cosa que hicieron también muy buena fue mostrar escenas cotidianas de su día a día, ¿no? Y uno de los momentos más divertidos que protagonizaron a través de un Zoom fue una conexión con una residencia de ancianos en Cardiff que jugaron con ellos al bingo. Era sorprendente ver al príncipe Guillermo cantando los números del bingo. La manera en la que empatizaron y conectaron con esa gente que estaba sola en las residencias, al final tocó la fibra de los británicos, ¿no? Hola, Joe. Hola, Joe. Hola, G. ¿Cómo estás? We're very well, thanks. ¿Cómo hicimos el bingo? ¿Estás bien? Sí, muy bien. No es tan bien como el bingo. Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton imitaron, imitaron lo que hicieron los reyes de España. Una vez que pasaron aquellos primeros meses más duros de la pandemia y más duros de los confinamientos, la pareja real empezó a hacer también un viaje por diferentes lugares del Reino Unido un poco a imitación de lo mismo que habían hecho los reyes de España con aquel primer viaje que hicieron por todas las comunidades autónomas pues para agradecer un poco a los sanitarios y a todos los colectivos que habían estado más en primera línea luchando contra la pandemia. Y es verdad que eso sí supuso un cierto reforzamiento de su popularidad. Desde luego, lo que mejor les califica es un gran equipo al servicio de la corona. No creo que los británicos crean que Kate y Guillermo sean los salvadores de la monarquía. Yo creo que lo que los británicos ven es que Kate y Guillermo son el futuro de la monarquía. Una versión más moderna, más conectada con el pueblo, en que una pareja que ha sabido acortar la distancia entre la familia real y la gente. El pasado marzo, después de tres años, los duques de Cambridge hicieron por fin su primer viaje juntos al extranjero después de la pandemia. Y ellos fueron elegidos para representar a la reina Isabel II en este año que celebra sus 70 años en el trono. Pero ese viaje ha tenido un trasfondo político muy relevante. Durante esos 12 días, los duques de Cambridge han hecho un tour por Bahamas, Belice y Jamaica. Y lo han hecho para reforzar el papel de la monarquía. El viaje que han realizado al Caribe los duques de Cambridge es un viaje que estaba preparado para ellos por esa reorganización que está sufriendo la Casa Real Británica. Entonces, querían que ellos también dieran ese salto. Ha sido un viaje que no ha sido fácil para ellos porque se han encontrado con situaciones bastante comprometidas. ¡Bienvenimos a todos a Jamaica! ¡Pero necesita decir algo! ¡Pero necesita decir algo! Creo que está bien que ellos empiecen a curtirse en ese tipo de viajes porque el futuro está ahí, a la vuelta de la esquina. Esto parece que va a tardar mucho en suceder, pero a lo mejor no. Una de las cosas más difíciles que creo que todos hemos encontrado sobre la pandemia fue ser separados de las personas que nos amamos. Pero también tuvimos la oportunidad de rediscoverer solo cuánto son importantes nuestros familiares y solo cuánto son importantes nuestros amigos, también. A Kate siempre se la ve correcta. En estos viajes oficiales ella llama mucho la atención. Ella ha estado, como siempre, correcta, impecable y sin meter la pata y apoyando a Guillermo. Los duques de Cambridge forman un sólido matrimonio y en sus apariciones públicas demuestran una unión férrea. Se compenetran muy bien, se apoyan mutuamente y han encontrado un equilibrio bastante bueno. Cuando se emiten vídeos de ellos juntos en un acto público, pues se les nota esa sintonía, se les notan gestos de cariño, miradas, confidencias. Creo que Kate y Guillermo forman un gran equipo. Se conocen desde que son estudiantes, de cierta forma han crecido juntos. Llevan compartiendo más de 20 años juntos, ayudándose, apoyándose y eso ha hecho que los dos forman una pareja muy compenetrada. Los inicios de la relación de Kate Middleton con el príncipe Guillermo no fueron fáciles. Al final, la prensa señaló mucho sus orígenes sociales. Kate Middleton provenía de una familia de clase media y la mordaz prensa británica se refería a ella como show middle, en referencia a su apellido y a su origen de clase media. Su madre era zafata de vuelo, su padre, bueno, tenía negocios, era una niña, digamos, de una familia acomodada, pero con unos padres, sobre todo con una madre, que siempre tuvo una visión de futuro, pensó en su hija a largo plazo y se ocupó de que fuera a una buena universidad, que era la Universidad de St. Andrew, en Escocia. Catherine Middleton. Que fue allí donde conoció a Guillermo y también que se relacionara con miembros de buenas familias del Reino Unido. Eran al principio amigos, tan amigos, que incluso compartían piso con otros compañeros, pero entre ellos no había nada. Tiempo después empezaron a salir y fue un noviazgo súper largo, diez años. Se mofaron mucho de todo el tiempo que tardó el príncipe Guillermo en pedirle matrimonio y de ahí otro de los apelativos un poco para mofarse de ella, del Whitey Katie. Tiempo que yo creo que ha jugado a favor de la pareja, porque después de tantos escándalos en la familia real británica donde lo normal es divorciarse y además con escándalo, pues el hecho de que se conocieran tan bien fue algo muy reconfortante para la reina Isabel que al menos pensó que ellos se conocían y que ella sabía dónde se metía. Más allá de la familia real, pues Kate ha podido contar siempre con el apoyo de su familia que forman una piña a su alrededor, sus padres, su madre, Carol, que siempre ha sido de muy buen consejo, que siempre la ha guiado y la ha ayudado en elecciones de vida así como muy difíciles, siempre pelando por su futuro y también, bueno, pues con su hermana Pipa, que es su mayor confidente, su cómplice en todos momentos y su hermano James, que siempre está. forman una piña muy discreta, pero al mismo tiempo muy cercana y siempre protegiéndola y apoyándola en todo lo que hace. Action on addiction was one of my very first patronages and as such it is very close to my heart. I am hugely passionate about the support it provides, especially for parents, children and families who suffer from or through addiction. La duquesa de Cambridge es madrina de más de 25 asociaciones benéficas y organizaciones militares. Kate se implica sobre todo con acciones que tienen que ver con la pequeña infancia, con la adicción, con la salud mental, con el deporte y también con el arte. Es muy activa y sobre todo pues ha elegido con mucho cuidado todas las asociaciones que ella madrina. Ha buscado pues lugares donde ella pueda realmente aportar algo. Cada vez está pues por ejemplo más comprometida con causas que tienen que ver con eso que se denomina el poder blando de la corona, el poder blando de la monarquía tan importante para cualquier familia real que se precie. Uno de los temas con los que Kate está más implicada es el tema de la salud mental que es un tema al que se interesó hace años y en el que implicó también a su marido Guillermo pero también a su cuñado Harry y juntos pues han desarrollado muchas acciones para animar a la gente a compartir sus experiencias personales a expresar sus sentimientos. La salud mental es solo tan importante como la salud física. Ella siempre ha manifestado que los niños desde que nacen hasta los 5 años todo lo que ocurre en ese periodo va a ser fundamental para luego moldear su personalidad en el futuro. Entonces sí que está muy presente en todos los problemas relacionados con la infancia a través de su fundación Early Childhood. Pero ojo, a Kate Middleton aún le falta dar el paso que lo han dado ya en las otras monarquías lo hemos ido viendo pues desde la no era de Margarita de Dinamarca o la propia Leticia en España. Quiero decir, le falta todavía comprometerse de una forma mucho más clara con dos o tres causas muy concretas y de un verdadero potencial público de una verdadera relevancia pública y en esas dos o tres causas que yo creo que aún no están bien perfiladas bien escogidas es en las que ella por lo menos hasta el momento en el que Carlos de Inglaterra se convierta en rey es en las que más se va a tener que volcar son las causas a las que más proyección va a tener que dar y que más va a poder visibilizar y yo creo que ese paso todavía no está bien perfilado no está bien dado. Tras la salida de Harry y Meghan de la familia real pues se han repartido un poco todas las obras benéficas que ellos patrocinaban y una de las primeras en tomar el relevo del príncipe Harry ha sido Kate que ahora es la madrina de la asociación de rugby británica. Me parece uno de los gestos más maravillosos de los últimos años por una gran razón es que ella ahora es la patrona de un deporte que es eminentemente masculino que siempre está asociado al hombre y que ahora sea una mujer quien vaya a ser la madrina la principal embajadora de ese deporte pues me parece que dice mucho de lo que va a ser el futuro de la monarquía. Y luego nos hemos enterado que es que es una gran aficionada al rugby que en su familia juegan a rugby todos y que ella es una gran deportista desde luego la llevan a un acto en el que tiene que encestar una canasta y la encesta. Yo le he visto hacer también florituras con el sable es decir es una chica muy deportista. Hay que ir cubriendo una serie de huecos porque la firma no puede detenerse y en ese sentido estamos ahora ante una Kate que se confirma como un valor en alza de la institución y que cada vez va a tener más peso inevitablemente le gustará a ella o no le gustará a ella eso sí que es absolutamente inevitable. Kate es una madre joven una madre que está muy implicada en la educación de sus hijos se ve que comparte juegos se preocupa mucho es muy presente y eso en ese sentido pues es una madre totalmente distinta de lo que ha podido ser la reina Isabel. Kate es una madre sin duda cariñosa entregada muy responsable con sus tres hijos. Kate es muy consciente que tiene que preparar al príncipe George para sus futuras actividades dentro de la familia real pero al mismo tiempo pues procura que disfrute de una infancia lo más normal posible saliendo al campo con sus amigos practicando deporte pero poco a poco pues le implica en actividades de cara al público le lleva a ver partidos de fútbol o de rugby le llevan a algunas funciones en época de navidad la imagen de Kate Middleton como madre a ella al final también le ha supuesto un ascenso de su popularidad en primer lugar porque ella no tiene ningún inconveniente en que sus hijos estén muy presentes en la imagen pública y al final el príncipe George es un niño muy simpático que hace las típicas bromas que causa pues risas entre los británicos y entonces yo creo que gracias al príncipe George Kate Middleton también ha conseguido aumentar unos puntitos su popularidad decidieron llevar a Jorge y a Carlota al funeral porque fueron todos los bisnietos mayores de una determinada edad y no llevaron a Luis porque también estaban los hijos de Zara Phillips estaban los hijos de Peter Phillips es decir llevaron a los bisnietos a los que eran un poquitito más mayores y me parece bien yo creo que cuando se recuerda a algún familiar cercano que ha fallecido de una manera digamos tan elegante tan bonita y que no supone ningún trauma para ningún niño me parece que saben que les lleven una de las cosas que más me ha sorprendido de Kate últimamente es estas confidencias que ha hecho de su deseo de tener un cuarto hijo creo que Kate sabe muy bien qué futuro la espera y el papel más protagonista que va a tener dentro de la familia real cuando su suegro Carlos se convierta en rey y que tenga que asumir pues el papel de princesa de Gales y con lo cual bueno pues es mucha responsabilidad va a ser como muy intenso y desde luego pues volver a tener un bebé ahora sería para ella pues un reto todo el mundo considera que evidentemente la orquesta de Cambridge tiene muchísimos privilegios y muchísimos recursos para poder ser una buena madre pero aún así ella ha confesado que la maternidad es muy difícil para ella que hay una culpabilidad de la que no solo sufre ella sino que sufren todas las mujeres que son madres que es la gran culpa de la conciliación familiar y laboral el gran problema de las mujeres que es el de poder trabajar y el de poder ser madres y ella lo expresó claramente nunca antes un miembro de la familia real había hablado con tanta claridad de ese problema como estamos hablando de una princesa fotógrafa estamos hablando de una Kate Middleton que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la imagen los Windsor para empezar es que dan mil vueltas a cualquier otra monarquía en todo lo que tenga que ver con la propaganda todo lo que tenga que ver con la comunicación me sorprendió muy positivamente el fotógrafo que eligió y las fotos que ella quiso hacer con motivo de su 40 cumpleaños con ese tipo de gestos ella está comunicando y ella está mandando muchos mensajes ella nos está diciendo muchas cosas y creo que está diciendo cosas muy buenas insisto de una chica que sabe que es su momento que ha vivido toda esa metamorfosis y la que hablábamos que se está reivindicando y ella sabe que difundir continuamente ese tipo de imágenes le congracia muy bien con una parte considerable de su pueblo que realmente necesita estar viendo ese tipo de instantáneas ese tipo de imágenes más personales más privadas y viendo cómo van creciendo sus hijos la casa real británica fue la primera casa real que tuvo Twitter y que entró en el mundo de las redes sociales o sea una monarquía tan veterana tan conservadora tan tradicional y a la vez tan importante fueron conscientes de la importancia que tenía estar presentes en las redes sociales yo creo que Kate y Guillermo entienden perfectamente que las redes sociales son ahora mismo fundamentales para llegar al público joven antes quizá tradicionalmente pues había un posado o una entrevista o un medio impreso y ahora ellos pues autogestionan como hacen todas las personalidades y todas las celebrities autogestionan su imagen y saben dirigirse al público a través de las redes sociales y llegan directamente a ellos sin intermediarios además de estar muy volcados en redes sociales como Instagram en mayo de 2021 los duques de Cambridge inauguraron su canal de YouTube lo hicieron con un vídeo muy moderno muy divertido recopilando algunos de los actos o viajes que habían hecho en los últimos años y era de nuevo pues una herramienta más para acercarse al público para acercarse a la calle para dar sobre todo una imagen moderna de cómo la monarquía también se adapta a las redes sociales tanto Kate como Guillermo han sabido adaptarse muy bien a las nuevas tecnologías se les ve muy cómodos tanto con el vídeo como con Instagram saben compartir suficientes detalles personales sin desvelar tampoco demasiado de su vida privada en el siglo XXI en la era de las redes sociales todo eso es fundamental y aquella monarquía que no asuma que eso también forma parte ya de sus obligaciones pues es que no tienen nada que hacer ella al final es una de las royals más influyentes a través de sus estilismos y ha sabido muy bien cómo adaptar la tendencia la moda al protocolo real que a veces no es fácil el estilo de Kate Middleton podría definirse como clásico elegante muy femenino y también con ciertas concesiones a las tendencias en su vestidor abundan los vestidos midi y los abrigos de corte clásico y aunque también hay muchos tonos neutros como blancos negros y grises ella al final yo creo que se siente más cómoda con tonos potentes por ejemplo el rojo que le encanta lleva muchísimas blazers en este color ha sabido también como otras royals combinar las firmas de lujo como Alexander McQueen Victoria Beckham con marcas low cost como Zara y Mango ha sabido encontrar también ese equilibrio y luego ella también es consciente de la importancia que tiene el llevar marcas de diseñadores británicos pues para apoyar obviamente a su país tampoco tiene ningún reparo en repetir un estilismo en repetir un vestido y de esa manera también pues transmite esa imagen de sostenibilidad y de no ser una persona caprichosa que está todo el día derrochando en estilismos y vestidos estamos empezando a ver a esa Kate mucho más segura de sí misma con más estilo personal ha habido un punto de inflexión en la premiere de la película de James Bond que se la vio a ella con ese vestido dorado de Jenny Pacman impresionante de brillo dorado creo que va a ser el comienzo de una nueva Kate mucho más más audaz más sexy más segura de sí misma aunque Kate Middleton es considerada como una de las royals más influyentes en el mundo de la moda yo creo que su papel no se puede limitar a eso y además ella lo ha querido trabajar desde el primer minuto ella no quiere ser solo una chica elegante una cara bonita sino que quiere demostrar que es una persona ambiciosa con un plan ejecutivo detrás y con unas causas sociales importantes como la de la salud mental y la de la infancia es decir tampoco quiere que un estilismo eclipse toda toda su labor yo creo que más que una influencer Kate es un modelo a seguir es un modelo de mujer moderna de una mujer que desempeña unas funciones oficiales pero que al mismo tiempo pues sabe mantener su personalidad tiene un estilo de vida que sabe compartir entonces bueno pues yo creo que que su influencia es mucho más global es mucho más amplia que simplemente pues una una referencia de moda un icono de moda que ciertamente es pero su proyección va muchísimo más allá de esto Kate Middleton es una mujer fuerte ambiciosa con las ideas muy claras y que está dispuesta a hacer todo por conseguir aquello que quiere la princesa que necesitaba la casa real británica para vivir un tiempo de tranquilidad después de tantos avatares de otros miembros de la familia real que han colocado la institución en situaciones muy comprometidas la duquesa de Cambridge ocupa un papel bastante central en la familia real es uno de los pilares uno de los grandes apoyos de la reina se ve que que sabe perfectamente cuál es su papel al lado de Guillermo ella ha sido muy inteligente al final hay que recordar ese dicho de que quien resiste gana y ella resistiendo ha ganado Kate es el principal activo que tiene la monarquía británica lo dicen todos los expertos todo el mundo coincide en la prensa que ahora mismo Kate es la joya de la corona de la corona de la corona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.